Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, todo perfecto, todo en orden, en fin. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo crear o hacer un link o enlace de descarga directa en Google Drive. ¿Para qué sirve esto? Ahora les muestro un ejemplo. Miren aquí, por ejemplo, yo quiero que alguien descargue algo desde Google Drive, sin que ese alguien entre a Google Drive. Entonces, he creado este enlace, miren, si la otra persona hace clic, directamente se le va a descargar el archivo, ¿ok? Para eso sirve esto. Bueno, comencemos ya. Primero que nada, quiero decirles que en este tutorial no voy a enseñar a cómo subir archivos. Eso ya lo enseñé en un video de hace más de un año, dos años creo. Si quieren saber cómo subir archivos y carpetas y otras cosas, pues aquí les voy a dejar el video para que aprendan. Bueno, estamos en Google Drive y, por ejemplo, queremos compartir este archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Presten atención. Nos situamos sobre el archivo, hacemos clic con el botón derecho del mouse y pulsamos en compartir. Aquí, miren, estoy un poco mal de la garganta, perdón. Una vez se nos abra esto, tenemos que fijarnos aquí, en donde dice acceso general. Fíjense que está restringido. Solo las personas que tengan acceso podrán abrir el elemento con el vínculo. Pulsamos ahí, en la flechita esta. Y elegimos cualquier usuario que tenga el vínculo. Ahora, copiamos el vínculo. Pulsamos aquí en este botón. Se copió el vínculo. Clic en listo. Y ahora sí, por favor, presten mucha, pero mucha atención. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre, por ejemplo, Google Chrome, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Continuemos. Recuerdan que ya habíamos copiado el enlace. Ahora nos vamos a un documento de texto, como ser el blog de notas, y lo vamos a pegar. Pero primero, fíjense lo que yo tengo aquí. Esto se los voy a dejar a ustedes en la descripción de este video. Se preguntarán, ¿para qué? Pues esperen, ya me van a entender, ya van a comprender. Pegamos el enlace previamente copiado. Clic derecho, pegar, ahí está el enlace. Miren esto. Si nosotros compartimos este enlace, a las otras personas las dirigirá a Google Drive, para que puedan descargar desde ahí el archivo. Pero, si lo hacemos desde aquí, se les va a descargar automáticamente ese archivo. Fíjense aquí. Tenemos que copiar desde esta barra hasta esta. Eso es el ID. El ID del archivo. Fíjense bien, por favor. Seleccionamos todo, todo el ID. Recuerden, de barra a barra. Pero, las barras no hay que copiarlas. Ahí está seleccionado el ID. Clic derecho, copiar. Ahora, nos situamos aquí, al final. Hacemos clic derecho, y pegamos ahí el ID. El que habíamos copiado de acá. Listo, ahí ya lo tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Lo copiamos. Seleccionamos todo primero. Y lo copiamos. Y para la demostración, lo voy a hacer desde una ventana de incógnito. Voy a abrir una ventana de incógnito. Aquí en la barra de direcciones voy a pegar ese enlace. Esto pueden dejarlo en todas partes. En Facebook, en Instagram, en Whatsapp, en donde sea. Fíjense que es muy largo el enlace. Quedaría más bonito si fuera más corto, pero bueno. Eso lo voy a explicar en otro video. Que dentro de poco les va a estar apareciendo aquí. Para hacerlo más chiquito el enlace y que no quede tan largo y feo. Bueno, ya hemos pegado todo en la barra de direcciones. Presionamos Enter. Y fíjense lo que va a pasar. La descarga automática. Mostrar en carpeta. Aquí está, fíjense. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y compartir este video. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chau.